Arrancamos miércoles 20, miércoles 20, 21 horas, termina el noticiero y ahí arranca la cuarta temporada de Cujuy Investigar. Qué bárbaro, ¿no? Año importante porque es un año electoral y mucha gente va a estar esperando los informes. La gente. La gente está muy ansiosa por que comience Cujuy Investigar. Los políticos estaban especulando que no volvían. O sea, pará, tenemos Cujuy Investigar y Cujuy Debate. Van a venir todos, ¿no? Espero que sí. Os vamos a invitar a todos y vamos a tratar de que discutan de todos. ¿Quién dice que no? Yo creo que sí. ¿Por qué nos van a discutir? ¿Para participar o para no estar? Para no estar. No hablen de mí, no hablen de mí. Es un año electoral y la gente quiere que debatan, que presenten sus propuestas. Me imagino que van a venir. Una diferencia con las democracias más maduras es el debate. Es dar la cara frente a la sociedad. Y una sociedad que va a estar acá. La gente que quiera va a poder venir al piso. Va a poder venir al piso. Y esperemos que nos marquen los temas que le interesan a la gente. La gente le va a poder preguntar a los candidatos. En primera persona. ¿Y los candidatos se animan a responderle a la gente? Yo quiero creer que sí. Porque si haces campaña, haces campaña para la gente. Y si no te animás a responderle a la gente... Lo veremos. No llega temprano. ¿Y qué es? Les esperamos. ¿Puedo poner música ya?